Diómedes Villalba, quien trabaja hace cuatro años como personal de limpieza en la playa San José, Encarnación y Tapúa, encontró una billetera que contenía en su interior 1.500 dólares y 600.000 guaraníes. Devolvió el dinero y además, para su sorpresa, recibió una recompensa. Encontré la plata y la devolví. Algunos me decían para qué devolví o por qué no guardé algo para tomar un poco, refirió don Diómedes. Ya con mensaje, o sea, ya todos los ciudadanos, o sea, todos los paraguayos, es que las cuacos de Ayapóa, y a la entera cuacos de corazón, y corazón piroga, porque sea demasiado tranquilo, mediante que Ayapóa, y a recibir muchas cosas, mediante que se unir, porque la... y a recomendar a toda la gente, todos los cuacos de corazón, y a toda la gente, cualquier cosa, ya seguir poniendo, poniendo un programa, poniendo un día. Sin embargo, la honestidad y los principios que aprendió de niño, primaron y devolvió la billetera a la dueña, una turista argentina que había venido a la capital itapuense. Debido a su gran acción, varios ciudadanos pidieron el contacto de Villalba, para acercar la ayuda económica. En la emisora radial dieron los siguientes números para hacer giros de dinero, que luego será entregado al encarnaceno. 0986537811 y 0992938326.